Hay unas escenas bastante fuertes, curiosas, mi primer encuentro Mejor el de ella, mejor el de ella Tu primer encuentro con mi ex, ex esposo Ese es bajo, ya no es Inés, sin él queremos, queremos sin él Con mi ex, ex esposo Ahora sí ¿Quieres verla? Ahí va A ver Uy, qué guarro Qué vergüenza ¿Qué pasa? No, nada, es que... Escúchame Ni hablamos de esto No tiene por qué pasar nada Ay, tu mamita Soy mamita Yo no puedo más También que contigo es Como ustedes sabrán Pasa No, yo, yo, les disculpenme Ay, qué bonito Tengo mucho bochorno Este, mi situación, todos me prenderán Y o sea, voy a darle espalda, no puedo más Lu, sácate el peluche Sácate el peluche Lo que me mandaban, la gente, o sea, todo el afán, todo Me mandaban unos videos, como unos gritos Era como... Lucy Lucy, mira Increíble, verdad Lucy, perdóname, pero yo soy a la antigua Perdóname, pero en esta oportunidad, en esa escena, me doy la vuelta Ay, no, yo no me doy la vuelta porque está bien, ¿no? Tengo vergüenza O sea, es la historia que va caminando, se van conociendo Ella ya venía muy enamorada de él Y saber cómo decírselo finalmente Pero no es su esposo, Majo, eso no se hace Bueno, pero todo toma su tiempo Serán esposos más adelante Mientras decidan serlo Por ahora están bien ahí, conociéndose juntos Hasta el cuyo está avergonzado Hasta el cuyo Te han comentado mucho sobre estas escenas Me dices tus seguidores Porque son muy cuidadas, súper naturales Y como tú decías Súper cuidadas Agradecerles Súper cuidadas Pero creo que lo bonito también es que, bueno Todavía no se sabe qué va a pasar, ¿no? Como que justo cuando va a llegar un momento de la novela En el que tú dices Ah, no, esto va a ser así de todas maneras Da un quiebre Que eso es lo que justamente Miguel siempre hace Que hace que te mantenga así de enganchada con la novela No vaya a ser, no vaya a ser Alondra Que Sebastián De repente, no sé Termine con Lucy Porque es un buen muchacho Él sí siente algo por Lucy